8 síntomas de comienzo de diabetes. Y lo más triste es que casi nadie lo sabe. En esta ocasión, hablaremos sobre los primeros síntomas que presenta una persona cuando empieza la diabetes. Quédate hasta el final del video, porque de esa manera aprenderás todo lo relacionado a esta enfermedad. Ahora presta atención y conoce los primeros signos y síntomas más comunes de la diabetes. Empecemos. Exceso de orina. El exceso de orina es uno de los primeros signos de diabetes. En condiciones normales, no hay glucosa en la orina, ya que toda la glucosa que llega a los túbulos renales se reabsorbe en la sangre. Sin embargo, cuando hay hiperglucemia, generalmente con valores superiores a 180 miligramos, la cantidad de azúcar que llega a los riñones es tan grande que no es capaz de reabsorberlo todo, permitiendo la pérdida de glucosa por la orina. Como no podemos orinar azúcar pura, el riñón necesita diluir la glucosa para poder eliminarla. Por lo tanto, cuanto mayor es la glucemia, concentración de glucosa en la sangre, más intensa es la glucosuria, pérdida de glucosa en la orina, y mayor es el volumen de la orina producido a lo largo del día. Siguiente síntoma. Sed excesiva. El exceso de glucosa aumenta la cantidad de agua que se pierde en la orina, lo que hace que el paciente orine con frecuencia. La pérdida de agua provoca deshidratación, que a su vez desencadena una sed excesiva. El paciente toma mucha agua, pero como la glucosa permanece muy alta en la sangre, sigue orinando todo el tiempo. Por cierto, me gustaría saber si conoces cuántos litros de agua debemos beber por día. Déjame saber en los comentarios. Y te invito a que continúes viendo este video hasta el final y que lo compartas justo ahora con tus amigos y familiares, ellos te lo van a agradecer. Siguiente síntoma. Cansancio. El cansancio crónico es otro de los síntomas comunes de la diabetes y esto se debe a dos factores. Deshidratación, cuyo mecanismo se explicó anteriormente. El segundo es debido a la incapacidad de las células para recibir glucosa. La glucosa es la principal fuente de energía para las células y es el combustible de nuestro cuerpo. Por lo tanto, como las células reciben menos glucosa de la necesaria, el cuerpo en su conjunto produce menos energía, lo que conduce a síntomas como fatiga y sensación de falta de energía. La pérdida de peso es un síntoma muy común en la diabetes tipo 1. También puede ocurrir en la diabetes tipo 2, pero no es tan común. La insulina también es la hormona responsable del almacenamiento de grasa y la síntesis de proteínas en el cuerpo. Como en la diabetes tipo 1 hay ausencia de insulina, el paciente deja de almacenar grasa y producir músculos. Además, como no hay glucosa para generar energía, las células acaban teniendo que generarlas, descomponiendo las proteínas y las reservas de grasa del organismo. Siguiente síntoma, hambre excesiva. Dado que las células no pueden obtener suficiente glucosa para generar energía, el cuerpo interpreta la situación como si el paciente estuviera en ayunas. El organismo necesita energía y la única forma de obtenerla es a través de la comida. Una de las características de la pérdida de peso para la diabetes tipo 1 es que se produce a pesar de que el paciente come con más frecuencia, pero la glucosa ingerida no es aprovechada y acaba siendo eliminada por la orina. A medida que las células reciben menos glucosa de la necesaria, el paciente siente rápidamente la necesidad de volver a comer. El paciente diabético tipo 2, a su vez, no suele adelgazar porque produce insulina. El próximo síntoma es la visión borrosa. Un síntoma muy común de la diabetes es la visión borrosa. El exceso de glucosa en la sangre provoca una inflamación del cristalino, el cristalino del ojo, cambiando su forma y flexibilidad, disminuyendo la capacidad de enfoque, lo que hace que la visión sea borrosa. La visión a menudo se vuelve borrosa cuando la glucosa en la sangre es muy alta y vuelve a la normalidad después de controlar la diabetes. Siguiente síntoma. Sus manos y pies se duermen mucho. La neuropatía, una afección caracterizada por el entumecimiento o sensaciones extrañas, como hormigueo en los brazos, piernas, manos y pies, ocurre en más de la mitad de las personas con diabetes tipo 2. Siguiente síntoma. Infecciones. La diabetes también causa trastornos en el sistema inmunológico al alterar el funcionamiento de las células de defensa. El diabético puede considerarse un paciente inmunodeprimido y con mayor riesgo de desarrollar infecciones, incluida infecciones del tracto urinario, infecciones de la piel, aftas y neumonía. Siguiente síntoma. Mal aliento. Las cetonas se eliminan en la orina y los pulmones a través de la respiración, por lo que el paciente puede desarrollar mal aliento, con un olor ligeramente agridulce. Esta condición se llama aliento de cetonas y también puede ocurrir en personas sanas que ayunan durante mucho tiempo o que tienen una dieta restringida en carbohidratos. El mal aliento en pacientes diabéticos también se puede deber a una infección en las encías o los dientes, que son más frecuentes en los diabéticos que en la población general. Último síntoma. Mala curación. El exceso de glucosa en la sangre, cuando circula de forma crónica, provoca innumerables alteraciones en el funcionamiento del organismo. Con el tiempo la diabetes también causa daño en los nervios, haciendo que el paciente sea menos sensible a la piel, especialmente en las extremidades inferiores. Las lesiones en los pies pueden surgir y empeorar sin que el paciente sienta mucho dolor o malestar. Las heridas pequeñas tardan en sanar o empeorar con el tiempo si el paciente no se cuida. Esta información es muy importante, así que no la guardes solo para ti y dime en los comentarios a cuántas personas ayudarás compartiendo este video. Hasta luego, que Dios les bendiga. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!